¡Buenas a todos! Soy Negrandalfituno y bienvenidos chicos, un día más, al peor canal de YouTube de toda España y parte de Latinoamérica. Eh, hay peores, eh, hay peores que los he visto. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, la verdad estoy bastante sexy, bastante guapo. He venido de todo el verano estando trabajando como un humano normal y corriente y se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué se me ha ocurrido? Pues os voy a explicar ahora tres o cuatro cosas que tenemos de guarsajes que se viene y creo que os va a gustar, ¿vale? Vamos a crear tres torneos, ¿vale? Yo voy a encargarme del de Twinks, luego va a haber uno de niveles 85 de 2 contra 2 y otro de PvE, ¿vale? Cuando salga la nueva banda. Por lo tanto, hoy os voy a explicar el de niveles 29, ¿vale? Que más o menos lo tengo todo listo y todo arreglado para explicaroslo. Y os voy a explicar el formato del torneo y cómo participar y todo el rollo, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un poco hijo de putilla, entonces, pues, torneos de PvP es lo que me gusta a mí y es lo que vais a tener. Tenéis dos semanas aún, ¿eh? Para equiparos, para subirlos, para haceros lo que queráis, ¿vale? Haceros lo que queráis, no seáis guarros. Entonces, chicos, requisitos. Número uno, está prohibido ser healer, ¿vale? Prohibidísimo. Ni sacerdote de disciplina, ni sagrado. Prohibido. Segundo, tanques prohibidos también. Nivel de los Twinks va a ser 29. 28 no pueden participar. 30 no pueden participar, ¿vale? Tienen que ser todos 29. Tenéis dos semanas, da tiempo de sobra, sabéis que un 29 lo hacéis en un día. Siguiente, va a ser torneo de duelos, ¿vale? Uno contra uno, al mejor de tres. Es decir, son tres combates, si ganas dos has pasado tú y si pierdes, si gana uno o gana otro, al mejor de tres. El siguiente, el que lo gane, pues, se clasifica. Siguiente, no hay límite de clase, ¿vale? Podéis ser todos cazadores, podéis ser todos pícaros, podéis ser todos hijos de puta. Ah, eso ya lo sois, perdona, perdona, eso ya lo sois, eso ya lo sois. Vale, no hay límite, o sea, podéis ser todos retrasados, que también. Eh, siguiente. Se va a dividir en dos días, ¿vale? Va a ser el día 19 y día 20 de septiembre, ¿vale? Ese fin de semana. Creo que lo he dicho bien, si no soy un discapacitado. No lo soy. Hostia, no lo soy. Vale, chicos, día 19, día 19 y día 20 van a haber dos días de torneo. Os voy a explicar el porqué. Ah, por cierto, máximo... Bueno, os voy a explicar primero el torneo y luego os explico las premisas que hay. Voy a hacer el día 19, torneo de alianzas, día 20, torneo de hordas. Va a haber un torneo de alianzas y un torneo de hordas. Y el campeón de la alianza se enfrentará al campeón de la horda y así decidiremos quién es el ganador del torneo. Es decir, que al final va a haber una guerra de facciones, para hacerlo más emocionante. Pero diréis, bueno, si se apuntan 50 hordas y 10 alianzas, no se puede. Límite máximo, 30 participantes en la alianza, 30 en la horda. Es decir, hay 30 cupos, si llegas al 31 no participas, es fácil. Vais a tener justo abajo dos links, uno alianza y uno horda, os registréis en uno de ellos. Si os registréis en los dos y os toca luchar juntos en la final, estáis eliminados y gano yo, que me parece bien. Entonces, no hagáis el tonto, chicos. Sé que os apetece participar en las dos facciones, pero elegid una. Y representarlas al final. No sois como yo, que tengo una bandera de la alianza aquí, y la de la horda aquí, y otra de la horda aquí atrás. Y el pecho también. Vale. Siguiente. No vais a poder usar bufos de otras clases, de la apuesta sí, si tenéis, porque la verdad que no he mirado muchas cosas. Profesiones no se van a poder usar, ni ingeniería, ni externas. Eso no. Cocina sí, pociones sí, y objetos externos no. Hasta ahí está todo claro. Eh, 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 eh. ¿No me dejó nada? No me dejó nada. Hostia, soy una máquina, en verdad. Soy bastante inteligente. Chicos, os voy a dejar abajo el link en la descripción para que os apuntéis a uno o a otro. Tenéis que registraros en la página, si no, no vais a participar. Eh, poner el nombre de vuestro personaje con el que vayáis a participar, sin falta de autografía y todo bien puesto, porque si no... Vale, chicos. Antes de que se me olvide, quería deciros también que el torneo de 2 contra 2 de nivel 85 será el mes que viene. No va a ser ahora, porque queremos dejar un poco de tiempo, tienen que volver los GMs que están de vacaciones, todo el rollo. Y eso. Eh, voy a estar mirando cositas de los 29, ¿vale? Por si encuentro alguna cosita que no me guste o lo que sea, lo pondré en mi Discord, en mi propio Discord, que también lo tenéis en la descripción por si queréis uniros allí. Hay gente que juega a Warsajes, hay gente que juega a otros juegos, también lo podéis unir, como queráis. Eh, ¿qué más os iba a decir, chicos? Es que no quiero que se me pase nada, porque como hace mucho que no me veis y os doy bastante asco, y vosotros a mí también. Pues no quería dejarme ningún detalle por hacer, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente esto. A ver, si me aclaro, la verdad, porque soy un poco retrasado mental. Ya lo sabéis, porque me veis a mí, entonces también lo tenéis que hacer. Vale, chicos. En la página, ¿vale? No hay nadie apuntado de momento. Tenemos Torneo Alianza aquí arriba y Torneo Horda, ¿vale? Son niveles 29, acordaos, por favor. Y solo hay 30 cupos para cada facción. Es decir, no, el número 31 se va a quedar fuera, ¿vale? Perdonad que sea muy pesado con el tema, pero tengo que decirlo. Ya está, quería haceros un vídeo rapidito para explicarlo. Tenéis dos semanas, hay tiempo de sobra. Valen encantamientos, vale cocina, primeros auxilios, sí. Encantamientos, sí. Y profesiones externas como ingeniería y todo eso no se puede, ¿vale? Eso va a estar prohibido. Si lo usas, eliminado. Pociones externas como la que se usaba en los Twitch 19, eliminado. Si hacéis algo extraño que no esté dentro de la norma, es eliminado. Y si me caes mal, eliminado. Y por eso no participo, porque ya me he autoeliminado, chicos. Creo que ya lo he dicho todo, no tengo que decir nada más. Simplemente que me apoyéis, bueno, que me apoyéis, si me da igual. Que, chicos, que voy a estar comentando el torneo de Twinks, el día 19 y 20, ¿vale? Acordaos. Quien no esté, quien no esté a la hora del torneo, porque haré otro vídeo diciendo la hora del torneo y cuándo tenéis que estar y todo. Eliminado, ¿vale? Mi palabra favorita en este torneo va a ser eliminado. Y eso, que el torneo de 85 se consiguió que sea 2 contra 2, que eso está muy bien. Y no me quiero enrayar mucho más, la verdad. Me voy a ir a jugar un rato al falgais. Ya está, chicos. Un besito en el siempre sucio y os como el fundillo.